Este breve video lo ayudará a comprender algunas palabras y terminologías que usamos en la biblioteca. En la universidad, a menudo se le pedirá que busque artículos en una base de datos. Entonces, ¿qué es exactamente una base de datos? Para responder a esa pregunta, pensemos en años atrás. Antes de Internet y la web, las bibliotecas solo tenían libros y artículos impresos. Puede encontrar libros, revistas y periódicos usando lo que se llama un catálogo de tarjetas. Tenía tarjetitas con el título y demás información de todos los materiales para que los pudieras encontrar en la biblioteca. Para encontrar artículos sobre un tema, había un índice periódico, que era un índice de tema, autor y palabra clave para revistas y periódicos. A veces, el índice resumía el contenido de un artículo en lo que se denomina abstract. Hoy tenemos Internet y la web para buscar información, y no se necesita el catálogo de tarjetas y el índice de periódicos. La biblioteca paga a una empresa proveedora por las bases de datos disponibles en línea, que brindan acceso a artículos casi por tema o tema. También puede buscar libros y videos electrónicos en bases de datos, así como libros impresos disponibles en la biblioteca. Por lo tanto, las bases de datos de la biblioteca le brindan información confiable. Capítulos de libros y artículos en libros electrónicos y libros impresos. También te dan acceso a artículos de revistas y periódicos. En el sitio web de la biblioteca en library.laguardia.edu, el cuadro de búsqueda en el centro le brinda acceso a todos los materiales disponibles en la biblioteca, tanto impresos como en línea. En la pestaña Databases Articles and Books Online, puede buscar bases de datos específicas por título o por tema. El enlace Databases de la A a la Z, tiene una lista de todas las bases de datos de la biblioteca por título.